Bienvenidos gente se que llego tarde lo quería traer antes pero se me han acumulado un par de cosas, algunos ya lo sabréis pero otros no, puede ser que se venga tema de Nicky Jam junto a Morad no se ha confirmado nada, pero en una entrevista que le hicieron al Morad lo dijeron a continuación te lo dejaré para que lo veas con tus propios ojos, no me impresiona mucho ya que últimamente algunos artistas de España lo están petando han habido colaboraciones de algunos con artistas de Latinoamérica y América, una de los que me sorprendió más fue el junte de Cano con Jon Zeta, sé que han habido mejores colabos, pero Cano no es tan conocido pero dadle su tiempo porque tiene talento y Pam y lo va a reventar, algunos seguro que lo conoceréis y quien no te invito que lo escuches, como todos sabemos ya Morad lo está petando y por eso no me sorprende tanto si viene una colabo junto a Nicky Jam, y ahora si sin nada más que decir os dejo el video a continuación. Dinero hay en todos lados, que quieres, que buscas, yo buscaba la felicidad, poder vivir tranquilo, gracias a Dios pues mi madre vive tranquila y eso es lo que me... ¿Has logrado tu acomodar fortuna? No, no, yo no, esas cosas no... ¿No te gusta hablar de eso? No, son tonterías, hace tú sabes, pero... Cabrón, pero tú me hiciste una conversación con Nicky Jam, macho que las cosas se tienen que decir para que la gente sepa... Pero esos son logros para el barrio, para disfrutarlo nosotros, eso ya cuando se trabaja y eso pues Dios quiera... Ojo, lo voy a decir, yo sé que esto tú no lo dirías en cámara, pero Nicky Jam le invitó a hacer un tema, ojo con eso, que me enseñó la conversación ahí, lo digo yo, responsablemente, Nicky Jam le invitó a hacer un puto tema y el tío lo tiene ahí como... Como, yo qué sé, como... No, pero eso es bonito para cuando yo he recibido el mensaje, o sea, en el barrio flipemos todos porque nosotros venimos de ser fans de música y entonces saber que esa persona, con lo grande que es la música, se haya fijado en un chaval como yo, que el de al lado mío sabe de dónde vengo, lo que era... Y ver eso pues lo hace mucho logro, pero no para la gente, yo nunca lo he puesto, eso ni Instagram ni le he dicho ni nada, ha sido tú que lo has dicho... No, pero yo, por ejemplo, estoy tomando el atrevimiento... Y está chivado, pero ha sido una conversación y ahí está... No, 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 porque... Pero ha sido una conversación... Pero no es una conversación normal con... Con una persona que de mi negocio, que es muy, muy grande, muy grande, ¿vale? Yo lo entiendo, pero que los sueños son de cada persona y el sueño mío es mi madre, ¿me entiendes? Entonces eso lo veo como un logro... ¿Te desvives tú por tu madre? Lo veo como un logro... Que me dices tú el mensaje o la felicidad o un poco más de felicidad de mi madre, solo un 1% y te voy a decir la de mi madre... Por mil feliz que esté, si está al 100% la pongo en el 101, y si está en el 200 la pongo en el 202... Por eso las cosas esas que me pasan no las cuento porque son logros para mí... Y el día que se dé, pues ya lo verá la gente y me dirá, ole, felicidades, morad... Has hecho un buen trabajo y lo disfrutaremos, pero para decírtelo es un gafe... ¿Me entiendes? Te vas a echar el gafe a ti mismo...